Chicos, sean bienvenidos a otro nuevo video de Free Fire Y en esta ocasión chicos, vamos a ir a entrenamiento Nada más y nada menos que... A buscar unas nubias Te quieres morir ese Si amigos, vamos a ir a ligar a entrenamiento amigos Vamos a buscar unas chacalitas O mejor dicho amigos, o mejor dicho Vamos a ir a buscar unos chacalitos Y para eso necesito un traje super mamalón y super especial Y soy recontra, wow, increíblemente macho Así es que es hora de ponerme... Mi super traje Si amigos, vamos a ir a buscar chacalitos con este traje Igual y me ligo alguno, igual y nadie me pela No sé qué vaya a pasar amigos, mi intención es ir a ligar Así es que vamos a conseguir novio a novia Oh por Dios, vean, tengo demasiadas pompis No manches, está bien chido este traje amigos, me encanta wey Oh por Dios, este traje me queda demasiado ajustado Ya me ven mis pompis que ni tengo Ok amigos, hola Y aquí acabo de entrar y acabo de ver mis primeras víctimas amigos Obviamente, oh ya entró otro Un veterano, estoy viendo un veterano Oh ya ligue ¿Será este mister amado? Ya ligue, ya tengo con quien Me voy a ligar a este veterano Está bien hermoso Ya cayó Ya cayó amigos, ya cayó Es hora de hacerle el baile de seducción ¡Eso! A ver, a ver, a ver, déjenme hacerme para acá Porque aquí se está burlando de mí Vamos a ponerle ¡Veterano! Vamos a ligárnoslo amigos, vamos a ligárnoslo ¡Con tanto de... ¡Se mamó! ¡Con tanto de... ¡Se mamó! ¡Se mamó este güey! ¡Se mamó! ¡No, no! ¡Sí soy! ¡Sí soy! Bueno, mi intención es ligarme a este amigos Mi intención es ligarme a este veterano Vamos a darle amor Le voy a poner ¡Me gustan veterano! ¡Ja, ja, ja! Pasa, YouTube ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oh, ya, ya se dio cuenta que soy influencer ¡Ya se dio cuenta que soy influencer! Ya se están dando cuenta amigos Sí, ya me están mandando la invitación ¡Ya saben que soy influencer! Bueno, no importa Yo voy a seguir tratando de... ¡Ja, ja, ja! Eres un enfermo amigo De ligarme a todos ¡Ja, ja, ja! Vamos a ligarnos a este amigos Vamos a ligarnos a este PVP ¿Qué? ¿Estás retándome? ¡Ah! Me acaba de entrar una idea amigos ¡Hola! Me están haciendo emotes el bolsito ¡Ojo! Me vas a ponerle mi canal Para que se suscriban Suscríbanse si no están suscritos Si tú ya estás suscrito Activa la campanita Si no estás suscrito ¡Suscríbete! Y es que se me acaba de ocurrir amigos Agregarlos Igual ahí me los digo ¡Ja, ja, ja, ja! Los voy a agregar Y vamos a ver ¿Quién de todos Sale el más gallito? Yo lo conozco ¡Ojo que ya me conocieron! ¡Ojo que ya me conocieron! ¡Nos descubrieron! ¡Hola! Vamos a darle corazones ¡Sí! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¿Haces tiktok? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hago tiktok! ¡Soy tiktoker! Obvio Ando... Déjame poner Ando buscando Novio ¡A ver! Amo tu voz Me gustan Los Hombres ¡Ay! ¡Ay tu famo! ¡What the fuck! Estos ojos están Dintiendo para otro lado amigos Pero me voy a negar Al veterano Ese veterano será mío Le voy a poner ¡Te le tú hijo! ¡What the fuck! ¡Te le tú hijo! ¡Hacktack todos Te le tú hijo los amigos! Lo que voy a hacer amigos Los voy a agregar Para hacer un 4 vs 4 Y al que haga más kills Le voy a regalar el pase O les voy a regalar Cajas de armas ¡Puta! ¡Qué ofertón! Déjenme agregarlos amigos Eso Se me acaba de ocurrir amigos Se me acaba de ocurrir Hagan una fila Hagan una fila Y los agrego Hagan una fila Y los agrego Y ahorita A ver El que haga más kills Le vamos a regalar El pase O cajas evolutivas A ver A ver Vamos a agregar Este botito Ay no Porque es negro No No es cierto No te vayas Ese día Algo cambió Dentro del otzo Algo se quebró A ver Ya se la mandamos Listo Solicitud de enviada Listo A ver Así vamos a agregar A todos Al veterano Déjenme ponerle Te amo Te amo Serás mío papi Much Much later Ok Vamos a crear la sala Ya que está todo Vamos a confirmarla Y vamos a invitarlos Y vamos a ver Que saquen los pasos Insano Ah Veremos Que sucede Yo también me voy a meter A jugar Pero yo no voy a hacer Muchas kills Porque lo interesante aquí Es que ellos Se lleven el premio Y se lo voy a dar A la persona Que más kills Haga Ahora si viene Lo chido Vamos a darle un corazoncito A Maxi Y Chapulín Donde mi escuadra Venga equipo Venga Voy a tratar que uno de mis compañeros Se lleve el premio O sea Los de allá también Me gustaría que se los llevaran Pero Me gustaría más Que fuera uno de mis compañeros Así es que vamos a ponernos truchas ¡Se armen los putazos! ¡No! Ya tomaron a mi compañero No, 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 no Vamos a darles corazoncitos No se agüiten amigos No se agüiten Mírenlos, mírenlos Ya los vi Me andan buscando ¿Quién es este cuerpo de fresa? Vamos a motivarlos Vamos a motivarlos Vamos, vamos Vamos Maxi Vamos, vamos Aquel sí trae el flow Aquel sí trae el flow Ahí viene uno Ahí viene uno ¡Dale, dale! ¡Túmalo, túmalo! ¡Demonios! ¡Túme uno! ¡Buena, buena, buena! ¡Dale, Maxi! ¡Esto! ¡Remátalo! ¡Remátalo! ¡Es porque el que se lleve más que... ¡No me pares! ¡Remátalo! De verdad, ahorita lo remato yo Ahorita lo remato yo ¡Ah, no, no, no! Sí, sí puede ser el arma Sí, el arma ¡Dale! ¡Tú puedes! ¡Remata el tuyo aunque sea! ¡Remátalo! ¡Por favor! ¡Remata el tuyo! Ahí está Muy bien, muy bien Ya remató el suyo ¡Uy, remató el mío! ¡Perfecto! Muy bien, muy bien Lo importante es que hagan Kiss Lo importante es que hagan Kiss Sí, sí Uno, uno Tres, dos Uy, va ganando el de allá No te preocupes Ahorita nos reponemos Chapulín Ahorita nos reponemos Chapulín 12 segundos después ¡Ya valió que eso! Estamos muertos ¡Estamos muertos! ¡Ay! Me pegaron por atrás ¡No! Va ganando el de allá Lleva cuatro kills Lleva cuatro kills Ahorita Ahorita nos reponemos Ahorita nos reponemos ¿Dónde están? ¿Arriba? Buena, buena Tumbo uno Tumbo uno Dale, dale Tú puedes, dale Tú puedes matar otro ¿Dónde está? ¡Yo lo remato! ¡Yo lo remato! ¡Yo lo remato! ¡Ay! ¡Aquí está el otro! Bueno, remate tu kill Remate tu kill, brother Remate tu Llévate ¿Sabes qué? Llévate ¡Ay! 5, 3, 3 Dale, Maxin Confío en ti, brother Confío en ti Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, Maxin Ahí está ¡No, Maxin! ¡Buena, buena, buena! ¿Está, Maxin? ¡No! ¡No, Maxin! F en el chat ¡Ah, por Dios! Esto se está pintando mal Dejen activar la macro, amigos Porque si no vamos a perder Y no quiero perder Granada Insana 3, 2, 1 ¡Piu! Bueno, a 51 le bajamos Ahí está, ahí está Ya lo vieron Ya lo vieron ¡Ay, ay! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! Dale, brother Dale, brother Chaponi Yo te cobro ¡Ay, Chapolin, yo te cobro, güey! No hay pedo Yo te cobro, yo te cobro Ahí está, ahí está uno ¡Ay! Buena Yo te cobro, yo te cobro, yo te cobro, brother Yo te cobro, yo te cobro, yo te cobro ¡Buena, buena, Maxin! ¡Buena! Dale, Chapolin ¡Tú puedes! ¡No! ¡El último, Chapolin! ¡Ay, ya lo vieron, aquí está! ¡No, no, 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 no! ¡Yo remato sus kills! ¡Yo remato! ¡En los pies, en los pies, en los pies, en los pies! ¡Buena! ¡Buena, Chapolin! Nice Vamos a darle corazones, chicos ¡Dele! ¡Dele! Yo confío en ustedes, chicos Yo les doy corazoncitos para que se motiven Corazoncitos para que se motiven ¡No, Chapolin, no te vayas a morir! ¡Ah, ya lo vieron! ¡Ya lo viste, ya lo viste, ya lo viste! ¡Es tuyo, es tuyo, es tuyo! ¡Buena, Maxin! ¡Remata, remata, remata! ¡Yo remato, yo remato! ¡No hay pedo! ¡Yo remato por ti! ¡Para que hagas kills! ¡Ira, ya los vi! ¡Dame ahí, éralo! ¡Son dos! ¡Uy, bien! Granada insana para ver si le puedo bajar algo ¡Ahí está ya! ¡Si les bajo, los matan! ¡Si les bajo, los matan! ¡Buena! ¡Es un tiro! ¡Es un tiro, Chapolin! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Yo remato, yo remato, yo remato! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Ve, ve, ve, Chapolin! ¡Dale, Chapolin! ¡Chapolin! ¡Es tuyo, Chapolin! ¡Buena! ¡Eso es todo, Chapolin! ¡No contaban con mi astucia! ¡Excelente! ¡Ya lo rebasó! ¡Ya lo rebasó el Matzin! ¡Dale! ¡Dale con todo, Matzin! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡Sí, va ganando el Matzin! Quiero que gane uno de mi equipo, amigos No es por nada, pero me gustaría que ganara uno de mi equipo ¡No, no, no! ¡Esta, que está! ¡Esta un tiro! ¡Chapolin! ¡Chapolin, esa un tiro! ¡Chapolin! ¡Buena, Chapolin! ¡Buena! ¡Remátalo, Chapolin! ¡Remátalo, Chapolin! ¡No, no! ¡Tú muero no me comieron! ¡Yo te cuido, yo te cuido! ¡No! ¡No! ¡Ay, aquí está uno! ¡Ay, lo tomé! ¡No! No quería matarlo, pero bueno, ni modo ¡Ni modo! Así se dio la situación Quería que se lo llevara el Chapolin Pero bueno, no hay pedo ¡Está por acá, Matzin! ¡Venga, venga, Chapolin! ¡Venga! ¡Ahí está, Matzin! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Está nada de vida! ¡Está nada! ¡Tiro, tiro, tiro! Bueno, se los robo ¡Se los robo! ¡Venga! ¡Tiro! A ver, vamos a lutear el Lightroom Ok, me dio ¡Uy, nos van a llegar! ¡No, Chapolin! Yo te acompaño, yo te acompaño, Chapolin Yo te acompaño, Chapolin Yo te acompaño, Chapolin Yo remato ¡No, se lo paró! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dale, Matzin! Por aquel lado y los matas Por aquel lado y los matas Yo... ¡Buenísima, loco! Ya, con eso sí lo empataste, ¿no? ¿Sí lo empataste? ¿O lo rebasaste? A ver, déjenme ver ¡Eso! 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 Ya lo rebasó Lo rebasó Vamos bien Dale con todo, Matzin Dale con todo ¡Excelente! ¡Buena! ¡Túmbalo en uno! Remata, remata Ahí está, ahí está ¡Buena! ¡Buena, Chapolin! ¡Dale, Matzin! ¡No! ¡Buenísima, buenísima! Pensé que iban a matar a Matzin Pero no Bien, 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 Matzin ¡Busca el otro, Matzin! ¡Busca el otro! ¡Dale, Chapolin! ¡Dale, Chapolin! ¡Ahí va adentro, ahí va adentro! ¡Está un tiro! ¡Está un tiro! ¡Ya está un tiro! ¡Pégale un tiro! ¡Está un tiro! ¡Dale, dale! ¡No, Chapolin! ¡Dale, Chapolin! ¡Está un tiro! ¡Ya lo viste! ¡Ahí está un tiro! ¡Ahí está un tiro! ¡Ahí está un tiro! ¡Buenísima, Chapolin! ¡Buenísima! ¡Buena, buena, buena, loco! Es que ese de Jair Ese, ese men Juega bien Y casi lleva las mismas kills que el Matzin Yo voy, yo voy de una Yo voy de... ¡Uy, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, lo vi! ¡Estás bien, pecho! ¡No, Chapolin! ¡Ve por ellos, Chapolin! ¡No me pares! ¡No! ¡Dale, Chapolin! ¡Dale, Chapolin! ¡Chapolin, no! ¡No, Chapolin! ¡Dale, Matzin! ¡Dale, suyo! ¡No, ya valió! ¡No, ya valió! ¡Ya! ¡Buena, buena! ¡Muy buena! ¿De Jair lleva... ¿Cuántas kills llevas de Jair? ¿12? ¿Ya lo empató? ¡No, ya lo empató, güey! ¡12, güey! ¡12, 12! ¡Tengo miedo! Los que van a la cabeza es Matzin y Jair. Esos llevan las mismas kills. Pero quiero que mi escuadra se lleve el premio. Así es que voy a tratar de ayudarlos para que este, ¿cómo se llama? Matzin haga más kills. ¡Ahí viene uno! ¡No, no, no, no! ¡Yo te curo, yo te curo! ¡Yo te curo, brother! ¡Ay, ahí vienen al rush! ¡Vienen al rush! ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, la granada! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No vas a morir! ¡No vas a morir, Jair! ¡Yo te prometo que te voy a curar! ¡Porque es el último que haga! ¡Yo te prometo que te voy a curar! ¡Yo te voy a curar, yo te voy a curar, brother! ¡Ay, güey, que se muere! ¡No, tumbaron a Matzin! ¡No, no, no! ¡Es que! Buena, buena, buena. ¡Queda uno, queda uno! ¡No, no, 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 no! ¡No me mates, güey! ¡No, es que no puede ganar él! ¡No puede ganar él! ¡No, güey! ¡No es por nada, verdad! ¡Pero no quiero que gane, güey! ¡Quiero que gane el de mi escuadra, güey! ¡A ver, cómo vamos! ¡Cómo vamos! ¡13, 13! ¡No manches! ¡Entre más me crees! ¡Esta es la decisiva! Matzin, todo depende de ti, brother. Aquí están, aquí están, aquí están. Aquí está uno, aquí está uno. ¡Sobre! ¡Yo le pego y tú lo matas! ¡Yo le pego! ¡Ay, perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, güey, no! ¡13, 13! ¡13, 13, amigos! Bueno, pues déjenme rematarlo, pues ya qué. ¡No, no, Matzin, no, 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 Matzin! Matzin, no. Bueno. ¡Quedaron empates! ¡Quedaron empates! Bueno, premio para los dos, premio para los dos, amigos. Pues no hay de otra. ¡Sí! ¡Empate, amigos, empate! Díganme, les voy a mandar premio a los dos. ¡Qué agradable sujeto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!